En este caso, Fernando Baezosa, hay novedades porque quedó firme la elevación a juicio y además las prisiones preventivas para los ragbears involucrados. Néstor Espósito se da en comunicación telefónica para comentarnos. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Muy bien, buenas tardes. El 2 de enero quedó ratificado, el 2 de enero próximo de 2003, quedó ratificado el juicio horario público contra los presuntos asesinos de Fernando Baezosa. Hoy el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte Buenalense, en un fallo filmado por los jueces Hilda Cogan, Luis Llenud, Sergio Torres y Daniel Soria, rechazó el planteo de 8 de los acusados de haber participado en la feroz golpiza que acabó con la vida de Fernando Baezosa en Villa Gesell en enero de 2020. De esta manera van a llegar los 8 en condición de detenidos al juicio que, insisto, a partir de este fallo de la Suprema Corte Buenalense queda ratificado para el próximo 2 de enero del año entrante. Aquí las novedades contadas por nuestro compañero Néstor Espósito. Muchas gracias, Néstor.